Hola, ¿cómo están? Los saludo ahora desde el helipuerto de Televisa San Ángel. Venimos hasta el punto más alto de estas instalaciones de Televisa para poder, desde aquí, con los instrumentos adecuados, ver el eclipse. Estos son los que usan los soldadores del número 14, ojo, eso es importante, y que permiten ver el eclipse y disfrutarlo. Vamos a grabar algunos enlaces para Netas Divinas, está ya por aquí, Dani Magún, fascinada, ahí la ven, ahí viene caminando. ¿Están emocionados, compañeros? Sí, mucho, mucho, te presto uno de mis juguetes para que lo veas. Primero póntelo y luego haces los ojos, por favor. ¿Qué tal? Se ve chido. Se ve chido. Se ve precioso. Se ve mejor que en mi cámara. Eh, claro. Oye, a ver, ¿ahí te va? Sí, ahí voy. Dani, por favor, Dani. Siempre cuadro. Aquí, mi amor. Nada más ponerle un trapecito. Explicarles que, bueno, aquí en la Ciudad de México no se verá total, como saben, sino parcial, pero ya un poco se percibe en el entorno. ¿Cómo oscureció? ¿Cómo oscureció? Había un sol importante que ya ahora se ve, digamos, timidón, porque claro, está tapado en un 89% por la luna. Así que, bueno, pues vamos a prepararnos para este enlace, para letras divinas. No pueden rebasar la zona blanca, la zona azul, nada más ahí. Si, bueno, si se van a voltear a ver, ¿lo hace? Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que sí. Ahí siempre lo va a mantener. Toma. Siempre haces nada de mi lado. Yo, yo le veo. Ay, Paola, que no se vea la risa. Sí, qué bueno. Ya no te corto la comunicación. ¿Sale, Eulalio? ¿Ah? Yo también. Ya no, ya no, ya no, ya no cortamos. Aquí, yo sigo. ¿Por qué cosa tú me dices? Ya les di indicaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué quieren voltear? Bueno, nos están acomodando. Micrófonos, cámara lista de este lado. Compañeros, ¿están emocionados? Sí. ¿Están contentos? Sí están, pero no son muy expresivos. No, están concentrados. Están concentrados en el trabajo. Y bueno, vamos a prepararnos para este espacio. ¿Ya te se voló? Sí, ya te se voló. Eulalio, ¿ya le van a empezar a grabar? Aparte vienen con los colores ideales. Claro. Sí, yo te doy corteo. Tú me dices. Cuando estén listas. Me avisan cuando estén listas, niñas. Sí. Ustedes me dicen. Listo, vamos. Siempre estamos. Va, va, va. Sí. Ok. Entonces, ¿lo hacemos? ¿Grabamos? Sí, señor. Estoy grabando. Audio, ¿estamos? ¿Brandon? ¿Estamos? Yo no escucho, cabrita, marquito. Nos hablan. Agáramos un conteo. Yo no escucho, cabrita, para que tomas bici. Estamos. ¿Me dan un conteo? Gracias, Lali. Sí, ahí estamos. 3, 4, 2, 6, 2, 6. ¡Ya estoy! ¿Estamos audio? Gracias. Ok. Audio, cámara. Yo estoy grabando. Ok. Ya está grabando, Lali. Ok. Silencio a todo el mundo, por favor. Y estamos grabando, niñas hermosas. Sí. 5, 4, 3, 2. ¡Qué momento tan emocionante! ¡Qué emocionante, Daniel! ¡Qué felicidad de vivirlo contigo! Y, bueno, pues sí. Descubrimos que, justamente, este eclipse de sol, que, bueno, lo habíamos vivido en 1991 y lo volveremos a vivir dentro de 28 años, ocurría durante una grabación de Letras Milas. Así que, no podíamos perder la oportunidad de estar, en este caso, en el helipuerto de Televisión de San Miguel, pero está más alto de este momento para verlo, digamos, más equitativo. ¡Qué emoción, de verdad! ¿Tú te acuerdas de 1991, de haberlo perdido anteriormente? Me acuerdo perfecto. En esa ocasión, sin cuenta, se tocó, y me acuerdo que me llevaron al campo. Y entonces, me impactó mucho ver cómo todo se escondecía, y además, cuando se reconoce a los animales. ¿Verdad? Yo estaba en un departamento que teníamos, que daba al zoológico de Chajutepec, que era un departamento alto, y de repente, se empezaron a escuchar todos los rugidos de los elefantes, o sea, estábamos muy lejos, pero estaban tan desconcertados los animales del zoológico. Y no nada más los animales, todos, porque es un, de verdad, es vivirlo, y sabemos que tenemos ahorita que tomarnos un momento y cargarnos de energía, pero poderlo compartir con todos ustedes, este momento único, era muy importante para Paola y para mí. De verdad es que sí, porque me parece que coincidimos también en lo que es Paola, coincidimos en que lo que es inusual, es mágico. Así que pensemos en esa magia que nos rodea y que también hacemos cuando nos emocionamos, justamente, cuando creemos que no hay casualidad, es igual que nos emocionamos. Es que es muy emocionante, y me emociona mucho pensar que mis hijos, en 28 años, recordarán este momento 2024, en donde lo están viviendo ellos y los tuyos, y a Paola. Y aquí estaríamos nosotras, para pusiéramos las frutas divinas por siempre, metas eternas. Qué padre, qué padre compartirlo contigo y con ustedes. Bueno, aquí tenemos entonces estos, son los que usan los soledores, los números 14, igual, igual, el cuarto de sol, prácticamente el 90% del sol está cubriendo con la luna en el estrés de México, en algunos puntos del país hay un 100% del sol. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. 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 No se lo pierda. ¿Verdad? Sí, está increíble. Por poquito, comento el error de alzar la vista. Sí, yo también. Hay que ser muy peor. Mucha conciencia a la hora de primero ponerte los lentes o primero ponerte el mío y luego alzar la vista. Gracias por acompañarnos en este momento. Digo yo mágico, porque lo que es atípico, lo que es insólito, lo que es poco habitual, es mágico. Y acuérdate que además la magia pues tú la creas. Si crees, la creas. Disfrútenlo. ¿No se imaginan mi emoción? Estoy en el puerto de Televisa San Ángel. Desde aquí pudimos ver, por supuesto, los lentes adecuados. El eclipse durante un buen rato. Tuve la fortuna de compartirlo con mi queridísima Dani Magún. Un momento mágico. De verdad que un momento inútilable. Y con la Ciudad de México siempre es para ejemplar a la luz. Digamos que aparecieron como las 5 de la tarde, ¿no? Y sin embargo, pues hace mediodía. Teníamos un sol intenso que se empezó a inútil con la luna y bueno, pues así quedó. ¿Viste el eclipse? Lo vi. Soy Tania y tengo 12 eclipses en mi vida, el del 91, y este estoy muy emocionada. Muy bueno. Y veremos juntos el próximo, ¿no? Ay, Dios quiera, por favor, en el 52. ¿Será? Este, sí, 2052. Y ya para entonces se nos ha brindado. Paola, ¿cómo estás? Espectacular el eclipse y el mejor lugar en México para verlo, Mazatlán. Durante 4 minutos la luna cubrió al disco solar en la Ciudad de México. La penumbra fue como del 80%. El próximo similar será en 28 años.